Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy nos van a acompañar aquí en un día en casita Ahorita voy rumbo a encontrarme con Nekopa Vamos a ir juntos al mandado y miren llevo mi bolsita ecológica para no andar gastando plástico Chicos, miren ese autobús de flores de sakura ¡Añá! ¡Kawaii! ¡Miren! Y aquí está el guapo ¡Hola! ¡Vamos al super! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a Maki! ¡Al super! ¡Super! ¡Miren! La fresa blanda medio barata ¡Urizal kan! ¡Cuánto lindo! ¡Un chacón saizé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde? 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 No puedo creer que todo esté así en James. Vinimos en un buen día al súper. Oigan y aprovechando que estamos aquí en el súper, vamos a hacer el tag del supermercado, que es uno que me han estado pidiendo mucho a ustedes. Solamente les vamos a mostrar las cosas que normalmente compramos en el súper. En Japón la carne es muy cara, entonces siempre compramos de la que esté más o menos de precio. Miren, este paquete vale más de 10 dólares. Y eso que tiene descuento. Pero aquí abajo encontramos uno un poco más económico, así que nos lo vamos a llevar. Este vale 3 dólares y este vale 10 dólares. Wow. Dice que esta es carne de puerco y esta es de res, por eso es la diferencia. Miren y para hacer el sushi encontramos este salmón que ya está cortadito, así que no lo vamos a llevar. Mmm, se ve bonito aunque. Hoy vamos a comer. Hoy vamos a comer. Hoy vamos a comer. ¿Qué es? Siempre que venimos compramos salmón. ¿Urimyot que salga? ¿Negue? ¿Negue? ¿Yepungo? 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 Sí. ¿Yepungo? 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 Sí. Un panecito es otra cosa que no puede faltar en mis mañanas. Yo siempre desayuno panecito. Así que ahí está. Y los huevitos. No pueden faltar también. No pueden faltar también. No pueden faltar. No pueden faltar. Dicen que se llaman los huevitos de la familia kawaii. ¡Kinakina! Esto nos vamos a llevar. ¡Kinakina! Lo más importante para el sushi. Falta la alga. Ya llegamos a la sección de las algas. Y creo que vamos a comprar este de aquí. Que es un kit ya listo para hacer el sushi que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer de este tipo. Y ya está lista nuestra canasta. Vean. Bien llenito. Bien que comemos. Ya nos vamos. ¡Kinakina! ¡Listo! Y ahora es momento de un haul de señoras. ¡Sí! Compramos espinacas, huevitos, el salmón para el sushi, panecito. Esta es carne pero está con una salsita. Y por acá tenemos el alga para hacer estos. También hayato con sonato. Que ya saben. Me encanta. Esto se llama furikake. Y es un polvito que pones encima del arroz. Y le da saborcito y sabe súper rico. Mucha gente lo usa también para hacer onigiris. Nosotros nada más lo ponemos encima del arroz. Nos gusta mucho. Compramos unas yosas. Que son como unos mandos. Saben muy ricos. Estos los comemos fritos. El kimchi que no me puede faltar a mí. Por acá tenemos el surimi para el sushi. Este también. No me acuerdo cómo se llamaba. Es la otra cosa para el sushi. Este es para hacer bokumbap. Que es arroz frito. Salmoncito congelado. Y muchas frutas y verduras que no pueden faltar para una alimentación balanceada. Yay! Hayatito, ¿nos lo harás? No. 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 No necesitan nada. No. 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 ¡Si! Ya son así. Ya son así. Yet fue halke! Ok, mi misión es organizar todo esto en platitos y que se vea bonito Así que me voy a poner a hacer eso Y en este bowl vamos a mezclar el arroz con vinagre de manzana Que así es como se prepara el arroz para el sushi Ahorita el arrocito lo vamos a poner en el bowl que les estaba explicando Pero dice Hayato que debería ser un bowl bonito de madera, no ese de plástico Así que pues, si tienen un bowl bonito de madera en su casa Usen ese en lugar de uno de plástico porque este señor japonés dice que así es más bonito Y así se tiene que ver Aquí está el Nekopa viendo la receta Es que es la primera vez que vamos a hacer esto Y necesitamos 30 ml de vinagre de manzana Y los vamos a agregar aquí junto con dos cucharaditas de azúcar Y un toquecito de sal Le vamos a ir agregando de poquito en poquito Le vamos a ir agregando de poquito en poquito Y lo vamos a ir mezclando Miren, ya está quedando nuestro arrocito Ya huele a sushi Y me estaba explicando ahorita el Nekopa Que lo tenemos que dejar como reposando un ratito Porque ahorita el arroz todavía está muy caliente Porque lo acabamos de hacer Y porque todavía tiene como mucha humedad Entonces tenemos que esperarlo a que se seque un poquito Y mientras vamos a preparar el resto de los ingredientes Y a poner bonito en los platitos el resto de la comida Y por acá el chef ya está terminando nuestra carne ¡Yay! ¡Nem se no mucho va! ¿Carné es solo un huevo? ¿Carné y un huevo? ¿Dónde está? ¿Carné de puerco? ¡Carné de puerco! ¿Hanía está preparando? ¡Dónde está preparando! Y yo también puedo hacer unWhoo Y... ¿cómo puedo hacer un pequeño ¿Carné cuánto dejo? ¿Hanía todo? Yo tengo que hacer un ombéle50 ¡Carné! ¡F DA LENG, F TA LENG! ¡Fa DIN! ¡Fa DIN! ¡Fa DIN! ¡Fa DIN! ¡Fa DIN!!! ¡Fa DIN! FUERA DIN! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hayato dice que no le sale el omelette y pues amísimo sale entonces ya me puse aquí ¿Nos vamos a hacer esto? Sí ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, está bien! Sí Sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí ¿Qué es lo que pasa? y así luce nuestra mesa con todos nuestros ingredientes tenemos por acá salmón, el alga, pepino, kimchi, esa cosa, queran, digo huevo, este surimi, carne y esta no recuerdo el nombre en español y por acá tenemos nuestro arroz, y Hayato tienes un ato obviamente y vamos a coger, ok es su ingrediente base no el mío ya, baby, no lo VP de mano, vamos a comer primero, la comida y también hay un poco de pan ¿la depredad? vas a comer tania lo produzirás tania, pues te lo haré ¿le has que? tania especial ok ok ahora, vاص ual con el que haría más hay que lo haría tania, ¿qué es tania, qué es lo que love? ¿estas cosas? ¡No! ¿es búsquedas? ¿estas? ¿estas? no me gusta esto y y y y y y y La segunda... La segunda... Bien La segunda... La segunda... Y por otro lado... ¡Oi! ¡Oi! La segunda... ¡Ah! Dijo este ordenador. ¡Wow! Y por esta... ¡ok! Y luego... ¡Cháhá! esto está bien ¡Mais lindo! ¡Muy bien! Por cierto, hay gente que llegó a nuevos canal y nos han preguntado mucho por qué nosotros hablamos en coreano Hayato, ¿cómo hablamos a 한국? ¡Hayato, nos vamos a hablar a 한국! ¡Hayato, ¿por qué? ¿por qué nos hablan a韓国? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Es más que menos un copo. Así que. Un copo. Está muy fácil. Normalmente. Hay que usarlo en inglés. Pero si nos tenemos que usar el inglés. No se sabe nada. Si. No sé si no. No se sabe nunca más español. Si. Yo estoy estudiando español Como pueden ver, está lejos de poder hablar en español Si, nos conocen en español, nos conocen en inglés Por ejemplo, nos conocen en español Así que es solo hablar en inglés Si, hablamos de aprender a aprender a aprenderse Hablando de inglés Así que hablamos de inglés Sí, me alegre Spanile, ¡en inglés! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es cierto! Vamos a jugar Jenga y el que pierda tiene que tener un castigo. ¡Challengea! ¡Hai! ¡Wow! ¡Muchas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me olvidó que estoy con un japonés y ellas leen las instrucciones y esas cosas Va tardar aquí en empezar la cosa No, 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 no Es decir, ¿qué es lo que puedes hacer? Sí ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Sí Es un poco de golpe ¡Ah, que es eso! ¡Ahhh! ¡Ah, pap! ¡Ah, pap! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Jungheré! 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 ¿Cómo se siente? ¿Qué es? La chéi ananchola en mi 색깔 ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Es que baila esa canción con mi mamá El 21 de septiembre El 21 de septiembre Hav uncomfortable Hav проблемы Estas sonidos Hav戰 decirle Dejante Que me hace Unas Miisa Cloud Avocadas Gracias por ver el video.